Juan José, amigos, un gusto saludarte desde el municipio de Panindícuaro, Michoacán. Comentarte que en entrevista con el alcalde de este municipio, el doctor Héctor Johnny Ayala Miranda, señala que su segundo informe de gobierno lo estará realizando de una manera virtual, esto para seguir las medidas de prevención que se han señalado derivado por la contingencia del COVID-19. El alcalde de este municipio también señala que en Panindícuaro se han tenido obras de gran impacto que han permitido el desarrollo del municipio. ...y las diferentes trabajos que hemos realizado en este transcurso de año de gestión, hacerlo de manera virtual. Estaremos próximamente informando el día, la hora y sobre todo estaremos informando de las diferentes acciones y trabajos y obras públicas que hemos realizado en este transcurso del año. Decirles e informarles y adelantarles que a pesar de los recortes presupuestales, a pesar de diferentes ramos que se han omitido en esta administración que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y a pesar de la pandemia, pues hemos hecho diferentes acciones que sin duda han generado un fuerte impacto dentro de la ciudadanía y que hoy es un gusto informarle al pueblo de Panindícuaro que sí tenemos obras de impacto social, que informar obras de impacto que han brindado el desarrollo a nuestro municipio, temas como el apoyo al campo con la agregación, limpieza y mantenimiento del riangulo, el caso también, por ejemplo, de traer la educación superior a nuestro municipio, temas también como hoy vamos a fortalecer el mercado municipal. Aquí la información, Juan José, un gusto saludarte desde Panindícuaro, Michoacán, Moisés Barbosa y Alfredo Guante.